Eran al promediar las 9.16 de la mañana cuando Serena Jodé Huancayo fue alertado en la presencia de un conductor en aparente estado de ebriedad que se habría quedado dormido en el interior de su automóvil Toyota Yaris de color gris de placa W3J091 de flota número 232 de la empresa de taxi Turismo Huancayo en las inmediaciones de la avenida José Olaya y el girón José Durán de la Junta Vecinal de Pichcus. El imprudente conductor habría estacionado su vehículo en la avenida José Olaya y generaba malestar a los vecinos además del tráfico vehicular y perjudicando además conductores. Al ser abordado por agentes del serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Patrullaje Integrado, este conductor se identificó como Percy Razuamán Poma de 23 años. Desorientado, mencionó que acababa de salir de una discoteca aledaña en el sector de Pultuquia. Fue conducido así hasta la Comisaría Central de Huancayo quedando en la sección de delitos por manejar en estado de ebriedad. Por el presunto delito de peligro común. Mientras tanto, el vehículo fue puesto a disposición de los efectivos de la Policía Nacional.